En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771 El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que en Morelia la necesidad de replantear la estrategia de seguridad para recuperar a Michoacán del momento tan complejo que enfrenta. Por supuesto que revisamos estadísticas, revisamos las acciones que se vienen realizando y por supuesto determinamos algo a hacer de nosotros. Es que tenemos un estancamiento, que vemos que no está avanzando como se quiere en los diferentes sectores de Michoacán y que por supuesto requiere un gran impulso y este gran impulso lo hemos acordado hacerlo conjuntamente. Dijo que tras un análisis se determinó realizar un mayor impulso a esta estrategia a la que los tres niveles de gobierno deberán actuar a favor de Michoacán. En que debemos de una vez y por todas actuar a favor de Michoacán. Vamos a avanzar, vamos por buen camino, vamos a recuperar Michoacán para toda la sociedad de este gran estado. Destacó que aunque con dificultades se ha logrado recuperar parte del territorio que estaba invadido por el crimen organizado. Y en el tema de seguridad hemos venido avanzando con las dificultades que estábamos ciertas que habríamos de encontrar, pero sin duda recuperando territorio, recuperando el tránsito para las personas, las familias, para todos los michoacanos, la estabilidad. Osorio Chong y el gobernador de Michoacán Jesús Reina García encabezaron en Morrelia la sesión del Consejo Nacional de Seguridad y después tuvieron una reunión con los 106 de los 113 alcaldes del estado, los 40 diputados locales y los representantes de los siete partidos políticos, así como integrantes de la iniciativa privada con los que se logró el acuerdo final por el pacto por Michoacán. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.